Mi mujer amaneció muy rara y me dice que le pica aquí Ella me dice que la rasque allá, la rasque allí, la rasque aquí Y que yo la pichingué, y que yo la pichinguí, y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico en Gulla Y que yo la pichingué, y que yo la pichinguí, y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico en Gulla Mi mujer me mira allá muy rara y la vecina toda alborotada Dice que yo la piqué aquí, la piqué allá Que yo la pichinguá, mi mujer me mira allá muy rara Y la vecina toda alborotada Dice que yo la piqué aquí La piqué allá Que yo la pichinjua Dice que yo la piqué aquí La piqué allá Que yo la pichinjua Que yo la pichingué Y que yo la pichinguí Y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico Que yo la pichingué Y que yo la pichinguí Y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico No sé qué es lo que me está pasando Pero algo se me está parando Y con eso yo la estoy picando Y ella se me está mañando Que yo la pichingué Ay no soy yo eso es el Chikunguya Ay no soy yo eso es el Chikunguya Mi mujer me mira allá muy rara Y la vecina toda alborotada Dice que yo la piqué aquí La piqué allá Que yo la pichingué Mi mujer me mira allá muy rara Y la vecina toda alborotada Dice que yo la piqué aquí, la piqué allá, que yo la pichinjua Dice que yo la piqué aquí, la piqué allá, que yo la pichinjua Que yo la pichingué, que yo la pichinguí, y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico en Gulla Que yo la pichingué, que yo la pichinguí, y que yo la pichingo Ay no soy yo, eso es el chico en Gulla Gracias por ver el video